Ela quiere tele de 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 tele... Yo te voy a mostrar, o sea... Si vos tenés un FIA 1 también te tenés que dar cuenta. Es un FIA 1 normal... Pero pará Cuenta de calculación, hermano Pero mira 5? Del Pico o no? 5 al carro La única que hay FIA Pico dice 11.35 Me levanté con el repistaje y salí segundo en la 6 Te caíste de la 6 En la primera me reenganché y salí segundo Perdí, de ese momento era el 60002, yo no conozco a nadie Vamos a presentar el 1 como habíamos prometido De calle, o sea, está armadito Mirá, vamos Yo le voy a decir, esto es un video para unos amigos que posta que no lo creían La batería, bueno, la bomba de freno, te soy totalmente sincero La compré exactamente igual que la bomba con el servo original Claro, no necesito hacer No, no cambia bien, nada, decidí Vamos acá Pate de bomba Y bomba de nafta original La original, si necesito eso Bueno, contame un poco como influye el armado a esto para hacer un tiempo así Además que bueno, después de tanto tiempo de ir a correr Serruchas, lo serruchas hasta más no poder Sí, la verdad que sí Tato de poner un trato Mirá, el auto yo lo armé con mi hermano hace 8 años más o menos Sí En el 2012 ya estaba armado el auto Lo armamos pensando que, digo, la verdad que queríamos correr la clase 5 en ese momento del Galvez Tenía otro semáforo Era más o menos 50 números más rápido Y nada, lo armamos a parir con Rayan La primera vez que fui a probar, que eran los jueves Fui y el auto usó clavado 15, que era la 4 Le puse un juego de Black 13x7 bajas y ya hizo 14x40 Entonces ya estaba para pelear la 4 ahí Ese viernes, claro, no existía en ese momento Claro Y nada, lo empecé a buscar, buscar, buscar Tenía la caja con enganaje de espalio, ni un solo recto Por ahí lo buscaba un poquito más Después le puse la 4ª recta y le tuve que poner una 5ª recta, sabía que me iba a llegar muy limitado en 4ª Después tiene... bueno, está armado con una caja para regar en 2ª ¿Con qué diferencial? 4.35 4.35, o sea, gente, no sé si se acuerda en su momento, 4.06 para mí era corto, imaginante 4.35 Más corto que todos Tiene tercera de paño, cuarta a 1.25, quinta a 1.08 Y pasa en quinta a 7.800 vueltas Bien puesto, para hacer los 13.60 que metiste esa vez Cuando dices el 13.60 pasa con un aguchón prendido faltando 10 metros, justita Pero bueno, como vos decís, para el picador, o sea, a veces ya, como estás justo recontra, remil caído O sea, 40 números es algo bastante para jugar, no sé con cuánto salís después 26, 27 26, 27 y después le vas cortando En realidad cuando pongo la quinta depende, a veces fuera de joda uno quiere entrar adelante y te caes, o a veces cortas de más y te entran, eso es un poco de suerte 16 3.14 8.98 14.01 Está bien, pero a lo que voy, o sea, más allá también se habló del tiempo del auto Ya vimos, está armado a calle, como ya lo comprobamos Con TLD ¿Tapa qué tiene? La hicimos con mi hermano que en el taller, tiene válvulas MPI, 41 a misión y 33 a escape Después La limada, tiene 130 metros por segundo el escape y 117 la misión Ok Después, leva 11.40 11.40 Después, como vemos el TLD, laburado tiene que estar 38.40 38.40 32, 34 viene original, vos siempre lo dejás 38.40 No Acá en el rolo a veces hay motores que le gustan más 38, 38, otros 36, 38 Yo particularmente cuando hice este cargador, que tiene más de 8 años porque lo tenía en otro auto que usaba antes para correr, no tenía banco de prueba Lo puse y lo probaba los viernes, y como le gustó, así quedó y nunca más lo toqué Bueno, como vos decís, o sea, hace cuánto tenés el rolo para... El rolo dos años Dos años Y ya estuviste, ya lo tenías 38 con este Hacemos armado esto Ok, no, para ir sabiendo, ponele cómo le va gustando más, dejarlo a un TLD con este No, para muchos TLD, una de las mejores medidas es 38, 38 Que encontrás en el banco mejora a 36, 38, 36, 36, 34, 36 El 38, 38 con unos difusores en 24, 25, hasta ahora por lo menos en el rolo lo que mejor le anda a muchos auto Y hablando de números, ¿cuánto mejora, ponele? Y, mirá, te puedo hablar de caballo de fuerza porque... Sí, 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 obvio Y le das 6 caballos más 6 caballos más, 6 caballos más laburando de eso que... A mí me lo traen, yo le hago los carbores, los pongo con su carbón que vino, lo banqueo y le pongo el otro y me da esos 6, 5, dependiendo de también cómo estaba carburado antes Si estaba mal carbón te va a dar más Bueno, contame, porque se habló mucho también Es increíble, o sea, he visto una nota que te hicieron en un... puede ser, no me acuerdo, PDF o algo así Bueno, ¿cuántos caballos de fuerza tiene el auto? 157 Increíble O sea, todo laburado acá ¿Qué más podés contarle a la gente que tiene para hacer? El bajo es un bajo, el auto es un Fiat 1 modelo 89 Tiene un bajo de 1500 que venía en ese momento con ese motor El Cibuñán, como te decía en el otro vídeo, está en estándar, carrera 67.4 Las bielas son de Fiat 1, estándar Y los pistones son de 1.6, nada, cortado un poquito la cabeza por el bajo del bloque Sí, sí, sí Y después tiene la leva que te digo, la tapa hecha por nosotros, las válvulas que te dije, Resortis Candelion El Distributor es un Lucas Sindel trabado en 28 grados de avance Ah, está trabado, eh Sí, sí, sí Y siempre ganó hasta el surtido El auto en realidad fuera de juego es muy fiel, como te dije, en la Clase 5 hay autos con TLD Pero decime, la mayoría de los autos que vos corres, ya tienen, ponele, o dos carburadores o... No, lo que se hace en la categoría con autos con dos carburadores Turbo No, olvídate, por eso te digo, eso es lo que impacta No, lo que tiene de bueno y gratificante esto es que, aparte con esta preparación le puede hacer fuerza un motor con mucha más plata No es para desmerecer a nadie No, sino para algo propio, olvídate No, nada, nada, viste En la 5 yo te digo, todos los que vos ves en la clase, todos tienen mérito para ganar, andan muy finitos todos Yo tuve la suerte el viernes pasado a ganar, pero nada, son situaciones nada más Bueno, mirá, como dijiste, hablamos de D'Aleva, 11.40, Resortes, Ba-la-la... ¿En cuánto te queda la relación de compresión? 10 y medio 10 y medio 10 y medio, porque por eso usan hasta Lo que no tengo de plata, tal vez en el motor lo busco en la tracción, viste Acordate, un parcial de 200, de 8.70 Tiene rápido Si, 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 olvidate Tracción delantero, armadito Si, si, si Aspirado Un carburador No, por eso te digo Lo único que le falta son los frenos de atrás El elástico Y la botana de atrás Que nunca lo trajo la botana de atrás Si no, no tendría falta Nunca la trajo Yo lo compré al auto chocado de frente Con un golpe muy fuerte también en el costado Nada, lo interesamos todo Le cambiamos las tres puertas El capó, los guardabarro, la trompa Por eso tiene la trompa de nuevo Y lo pintamos completo, era negro Era negro Ah, mirá Lo pintamos completo, todo completo Y lo armé todo hace ya hace 8 o 9 años Qué bien Ahora quiero desarmarlo Quiero armar un motor con un subyane de 69 carrera Unas vidas de aluminio Un poquito más largas que inclusive las MPI Para llevarlo a 1677 1677 Y ver si con eso y unas reformas en la caja Podemos seguir con distribuidor y TLD Correr a las 6 Eso ya sería No, ojalá que se pueda Hay autos Había Había en autos armados Los chicos de acá No sé si se pasa O 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 Ya te digo Un rayo Un rayo Suena como sonado el mío, boludo Nah, boludo Me vas a acordar el mío Me vas a acordar el mío ¿Qué es la diferencia de reacción? 3.11 8.84 14.04 Bueno Mati, muchísimas gracias nuevamente Y el mayor de los éxitos La verdad Impecable, me trajiste recuerdos Bueno gente, espero que les haya gustado Si es así, ¿qué tenés que hacer? Para el like ¿Para qué? Para que Leva TV Siga en marcha Nos vemos en la próxima